En Argentina entran en cuenta regresiva, miden sus fuerzas en distintos puntos del país para definir el escenario electoral de la nación. A un mes de las elecciones legislativas de octubre, las fuerzas políticas entran en la recta final para dar a conocer sus propuestas a los ciudadanos. Luego de las elecciones de agosto, están revisando las estrategias, ya estamos en la recta final, falta prácticamente un mes para las elecciones del 27 de octubre. Y bueno, creo que en definitiva los candidatos y los partidos políticos de alguna manera están afinando los últimos discursos, tendientes a convencer a los indecisos y a contener y retener la mayor cantidad posible del voto obtenido en las PASO. Ante una nueva posibilidad de renovar las bancas de senadores y diputados, los distintos frentes políticos plantean un escenario electoral según los distritos en los que presenten candidatos. El Frente para la Victoria, con ese nombre, es el único que se va a presentar en todos los distritos a nivel país. El segundo partido más grande es la Unión Cívica Radical, pero que con nombre propio se presenta solamente en algunos, va en alianzas con otros sectores en distintos espacios del país. Y después tenemos partidos más chicos, como el caso del Frente Renovador, que gana la provincia de Buenos Aires en las PASO, no se presenta en ningún otro distrito, es unidistrital. El caso del PRO, que se presenta con una aparente victoria en la ciudad capital, compartido con un espacio mucho menor en otras provincias. Los especialistas sostienen que esta votación es relevante porque permite la posibilidad de mantener representatividad en el Congreso. El oficialismo, aun si no tuviera un resultado extremadamente positivo, por estar renovando bancas de una elección en la que no le fue muy bien en el año 2009, tiene la posibilidad de seguir manejando o seguir teniendo una importante representación en las dos cámaras del Congreso y conservar niveles de estabilidad, niveles de gobernabilidad. Con toda marcha para el 27 de octubre, la Justicia Nacional Electoral habilitó los padrones definitivos, donde se podrá consultar el lugar y mesa para saber dónde votar. Marina Bañuti, Tere Sur, Buenos Aires.